Ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y también a nombre de familiares y el pueblo de Cuba, acompañan las honras fúnebres a los caídos en el cumplimiento del deber durante el incendio de grandes proporciones de la base de supertanqueros de la zona industrial de Matanzas. Desde horas tempranas, los matanceros se dieron cita en las cercanías del Museo de Bomberos Enrique Estrada, donde también radica el Comando Provincial para rendirle honores y compartir el dolor que embarga por estos días. Esto es un gran momento de dolor para todo el pueblo de Matanzas, ya que aquí detrás yacen los restos de los héroes que salvaron a nuestra provincia de una catástrofe mayor, ya que si ellos no hubieran combatido esto, hubiera sido mayor el desastre en la provincia. Estar aquí hoy es muy difícil también porque muchos de los que no pudieron salir son nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros amigos, y estar nosotros vivos es un regalo, ¿no? Pero también estamos tristes porque no pudimos hacer nada en el lugar donde estaban, no pudimos hacer nada y qué mejor manera de honrarlo, de continuar con esta labor, de salvar vidas. Es muy difícil hablar, es muy difícil porque es un dolor compartido. Los cubanos compartimos nuestras alegrías y también nuestras tristezas. Es un golpe muy duro para Matanzas, para el país y para sus familiares. Lo siento mucho. Momento para honrar la valentía y el heroísmo. Momento de lágrimas. Y para un último adiós de familiares, compañeros y de los yumurinos a nombre de toda Cuba. Pienso que ellos terminaron en ese momento pero siguieron su lucha. Pienso que ellos estuvieron presentes todo el tiempo que se luchó con ese momento tan trágico que hizo tanto daño a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. Creo que ellos estuvieron ahí luchando aunque no estaban. Creo que están presentes y seguirán presentes durante, para siempre. El eterno agradecimiento se ofrende en forma de flores, velas y lágrimas. Y darle mis condolencias, nuestras condolencias a todos nuestros compañeros. Sus hijos eran personas que eran heridos, son heridos, son guerreros. Durante toda la jornada y hasta las 5 de la tarde, la población podrá mostrar allí sus sentimientos de dolor y solidaridad. A las 6 se efectuará el traslado del cortejo fúnebre hasta el panteón de los caídos por la defensa en el cementerio de esta ciudad donde se realizará la ceremonia de inhumación de carácter familiar. Lianes de Afundora, Sistema Informativo. Gracias. 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 Gracias.